¡Suscríbete! Si te asomes, das pierzanes, es si o mal On y el jorden, hoy changuete, que si doy me On y el jorden, hoy changuete, que si agarres yo Lo mezcato, que se camo, les maleamos Lo mezcato, que se camo, a los redondes Y lo mezcato, que se camo, les maleamos Si te asomes, das pierzanes, que si coiren Si les hombres, dos personas, es yo man